Música 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 Debo de estar orgulloso de ser patriota, debo de estar orgulloso de mi nación, nacer de esto, es tan cabrón, puta montera tricolor, pero si, este es el camino a seguir, pero si, tu patria tiene que morir, pero si, este es el camino a seguir, pero si, tu patria tiene que morir, pero si, este es el camino a seguir, pero si, tu patria tiene que morir, pero si, tu patria tiene que morir, Música